Es un buen tipo mi viejo que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga de tanto venir andando Yo lo miro desde lejos pero somos tan distintos Es que creció con el siglo con trambia y vino tinto Viejo mi querido viejo ahora ya caminas lento Como perdonando el viento yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos y una figura pesada La edad se le vino encima sin carnaval ni comparsa Yo tengo los años nuevos mi padre los años viejos El dolor lo lleva adentro y tiene historia sin tiempo Viejo mi querido viejo ahora ya caminas lento Como perdonando el viento yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo yo soy tu sangre mi viejo Lo llevó JC ¡Gracias!